¿Cómo estás ahora, personalmente? Bien, bien, viviendo otra etapa de la vida, que no es fácil. A punto de cumplir 60 años, 6-0, reinventarse, no es nada fácil en lo personal. Ha sido muchos años con mi mujer, con Patricia, tengo unas hijas maravillosas, que es al final el mejor premio de un matrimonio, dure lo que dure, y bueno, pues intentando rehacer esa nueva etapa de mi vida, que no es nada fácil, cuando me dice la gente, joder, qué bien estar y tal y cual, qué bien habéis llevado todo este proceso, y le digo, sí, lo hemos llevado bien, no quiero pensar el que lo lleva mal, porque es tan malo y tan duro cuando lo llevas bien, el que lo lleva mal tiene que ser complicadísimo. Pero bueno, la vida es así, entonces son etapas que vas teniendo, hay que aceptarlas, hay que superarlas, hay que apoyarse en la gente que tienes cerca, que te quiere, que eso ayuda mucho, y esto es un duelo, es un tiempo que hay que pasar, y cuando pase, pues volverá más rápidamente la sonrisa. Pero eso, mira, yo siempre aprendí desde chico a no perder la noción del trabajo. Cuando yo, eso me lo enseñó mi padre, cuando nosotros teníamos salas de fiesta, se murió una hermana pequeña mía, mi hermanita Eva, con nueve meses. Era mi angelito de la guarda. Y entonces nosotros, el día que la enterrábamos, mi padre, era sábado, y teníamos que abrir los negocios de hostelería. Y mi padre dijo, hijo, tú y yo vamos a la puerta a saludar y a dar la bienvenida a los clientes. Y a mí eso nunca se me ha olvidado. Yo dije, ¿cómo estaría mi padre ese día que se había muerto su niña pequeña y estuvo trabajando? Y conmigo al lado, ¿eh? Él me dijo, tú al lado mío. Entonces yo solo recuerdo y yo he dicho, esto es una lección para mi futuro. Y yo siempre que he tenido tropezones en mi vida, como todos tenemos, nadie es infalible, estaría bueno, pues eso me ha ayudado muchísimo a sobrellevarlo, a seguir adelante y a estar con ustedes. Porque mi compromiso es estar con ustedes por encima de mi vida. Mi vida siempre tiene que quedar atrás. Esto y ustedes, cuando estamos en la tele, deben de ser siempre lo primero.